¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad nos acompaña Tatiana León. Tatiana es Lead Product Owner de Postventa en Interbank. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas en la opción de Q&A y al finalizar vamos a tener un espacio para darle respuestas a sus preguntas. Además compartiremos una encuesta para que nos ayuden a recopilar el feedback y podamos nosotros seguir mejorando. Sin más preámbulos los dejo con Tatiana. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias, Gerari, por la introducción. Quiero saber si todos me escuchan bien. Por favor, en el chat me podrían poner un puntito para saber si me están escuchando bien y si no tengo ningún tipo de problema. Excelente, excelente. Me gusta cuando están súper interactivos. Denme un segundo que les quiero compartir una presentación. Bueno. Listo. Please, también otra vez en el chat confirme si pueden ver mi pantalla sin ningún problema. Otra vez el puntito ganador para poder avanzar súper rápido. Increíble. Genial, genial. Ok. Hoy día les voy a hablar un poquito de Growth Hacking en su negocio. Si están teniendo negocio, trabajan en una empresa. Y más o menos qué estrategia les tocaría aplicar dependiendo de la etapa en la que se encuentre el negocio. Antes de arrancar con esto, no sé cuánto conocen del concepto de Growth Hacking. Entonces voy a darme unos cinco minutos de regalo para explicarles un poquito de qué es, en caso no tengamos exactamente la misma base. Y sobre eso vamos a trabajar el tema de las estrategias. ¿Les parece? Arrancamos. Para los que conocen las metodologías que se usan para crear productos y están súper familiarizados como Agile o Design Thinking o Lean Startup, siempre me preguntan si Growth reemplaza alguna de estas o cómo se relaciona al respecto. La verdad es que Growth Hacking es una tercera ruedita que se engrana al proceso de creación de un producto o venta de un producto en general. Nosotros desde hace años venimos descubriendo las necesidades de nuestros clientes a través de Design Thinking, empatizando, creando nuestras primeras versiones. Y luego pasamos a construir productos con Lean, básicamente con la metodología Lean. Y en el camino encontramos que si estábamos desarrollando un producto tecnológico, lo que podíamos hacer es aplicar agilidad y acelerar el lanzamiento de este producto al mercado. Una vez que tu producto ya está en el mercado, o sea, ya se concibió esta idea de negocio, ahí es cuando arrancamos a trabajar Growth Hacking. Sea ya con la experimentación súper a escala o con los primeros pininos para poder asegurar que estás en marketing. Entonces, esa es la forma en la que se une, Design Thinking, luego Lean Startup con Agilidades que corresponde, y luego arranca la parte de Growth Hacking. La parte de Growth tiene un enfoque 100% comercial. ¿Cómo hacemos para que tus ventas, o tu producto, tu momento de revelación, de hecho, llegue de forma exponencial a más personas, a más potenciales clientes? Entonces, ¿cómo así es que esto del Growth Hacking se pone popular o se hace conocido? De hecho, se vuelve así de conocido y se siente interactivo porque muchas de las startups en su momento y ahora negocios consolidados que nosotros usamos en nuestro día a día, de hecho, aplicaron el concepto de Growth Hacking para tener este crecimiento viral que es el que tienen ahora. O sea, si hablamos de fechas, esto arrancó más o menos por el 2010, cuando tenías este boom de emprendimiento de Siri con Vale, y lo que no tenías es un boom de presupuesto acompañado. Entonces, tenías que con poco hacer mucho. En esa línea es que sale la importancia de cómo puedo conseguir un éxito comercial sin tener que invertir un montón de plata en lanzamientos, en pauta, sea con vallas en la calle o digital o en la televisión, cómo podría sacarle como que la vuelta a ese proceso y de todos modos crecer rápidamente a nivel comercial. Y es por eso que se crea este concepto de Growth, de metodologías de crecimiento exponencial. Adicionalmente a esto, ¿qué sucedió? Fuera de esta necesidad, aparecieron ciertos habilitadores en el camino que permitieron que se desarrolle este concepto, ¿no? Comenzó a trabajarse una fusión de marketing y producto desde el lado de las startups. Se comenzaron a habilitar muchos APIs, mucha tecnología en general. Se dio un acceso espectacular a data. Podíamos comenzar a ver lo que hacía nuestro cliente, cómo interactuaba con nuestro producto, cosa que era un tanto ajena antes a las personas del mercado que simplemente colocaban lo que vendían y ahí quedaba el vínculo, ¿no? Entonces, la idea de esto era gestionar mejor esta data para poder generar mejor experiencia. Y después teníamos una expansión de las habilidades técnicas. Los perfiles comenzaron a cambiar. Las personas de marketing ya no necesariamente solo veían un tema de campaña, sino tenían un background un poco más numérico. Entonces, estos cuatro elementos más esta necesidad de hacer mucho con poco es lo que da la concepción a la metodología del growth hacking. ¿Y qué es lo que básicamente es un equipo de growth? Busca el crecimiento exponencial de forma sistemática. Su único objetivo es cómo te hago crecer de forma exponencial en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de recursos posibles y la manera más eficiente posible. ¿Cómo hago para lograr este gran objetivo? Tengo que hacer muchísima experimentación. Muchísima experimentación en un proceso súper rápido y ese proceso tiene que estar basado en data. Esto no es un tema de si funciona mi intuición o no mi intuición, 100% analítico. Data, data, data. Y la data, para crear algo, no tienen que ser como infinitos repositorios de hojas de Excel y Excel y Excel y Excel que existan, sino que puede ser data, por ejemplo, no estructurada, entrevistas a clientes, encuestas de satisfacción, cualquier tipo de data que podríamos generar como negocio. Y lo siguiente importante de los equipos de growth es que son súper multifuncionales. No estamos hablando de un equipo solamente de desarrolladores o un equipo solamente de UXers o un equipo solamente de personas de producto. Sino que los equipos de growth, para lograr este crecimiento y esta experimentación rápida, requieren de ser multifuncionales. No son personas de producto, que conocen un poco de desarrollo, o sea, ingeniería, marketeros, un buen analista de datos. La idea, así como resumen súper rápido, es que el growth hacking agarraba todo el journey del cliente, agarraba y agarra, todo el journey del cliente desde que se entera de que tu producto existe en la parte de awareness, visita tu página web y te deja su correo en la parte de adquisición, usa o adquiere el producto contigo, se queda utilizándolo. Todo este tipo de elementos son parte del camino que el growth hacker tiene que ir perfeccionando uno por uno, trabajo por trabajo, y así sucesivamente. La idea es que el growth hacker no reemplaza en ningún punto al team de marketing o al team de producto, sino que los complementos. El team de marketing va a seguir siendo súper especialista en campañas. O sea, yo en ningún momento pretendo saber más que mi equipo de marketing en lo que son lanzamiento de campañas, creación de conceptos, todo este tipo de cosas, son 100% de ellos. Ese enfoque hace que se generalmente trabajen por la parte de arriba del fan. Trabajan por traer más clientes a mi landing page. Y luego el equipo de productos se mantiene trabajando en construir el mejor producto posible. Cómo yo mejoro mi NPS, cómo mejoro mi estabilidad, trabajo con las metodologías que correspondan. Mientras el equipo de growth lo que va a hacer es trabajar de la mano estos dos equipos para constantemente estar analizando las caídas de un paso a otro y mejorarlo. Cómo puedo mejorar, mejorar, mejorar constantemente la efectividad en el flujo de mi cliente. Y gracias a esto, gracias a la experimentación basada en data, cómo puedo enfocarme en hacer crecer mi ratio de crecimiento. Cómo lo hace, y esto en realidad voy a pasar súper rápido por este slide, porque podríamos hablar, solo en este slide podríamos hablar de dos o tres horas. Esto lo hace a través de la implementación de una metodología. No es, creo que muchas veces las personas hemos pensado cuando escuchamos Growth Hacking por primera vez, que era algo como súper ajeno a nosotros, o algo solamente de las empresas grandes de Estados Unidos, algo poco conocido. Pero la verdad es que lo chévere del Growth Hacking es que es una metodología totalmente replicable. O sea, tú la puedes llevar a tu negocio en este momento, así como un banco la puede llevar a su negocio, una empresa de seguros de hace 50 años la puede llevar al suyo, o una empresa inmobiliaria la puede llevar al suyo. Es una metodología replicable, con ciertas adecuaciones, dependiendo del rubro y dependiendo de la etapa de tu negocio, pero te lo puedes llevar a comenzar a trabajar. La forma en la que se implementa es esta rueda que ven en el lado derecho. Es un proceso muy parecido al método científico, que si no es casi igual, donde nosotros encontramos un impedimento, o un desafío, por ejemplo. Imaginemos que vendemos cuadernos online. Tenemos una marca específica de cuadernos, con unos diseños espectaculares, y los vendemos a través de nuestra página web. Pero entre las personas que llegan a mi página web, y las personas que efectivamente compran mi producto, yo tengo una caída como del 95% de las personas. Entonces llegan 100 personas y terminan comprándome 5. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces arrancamos con este método y comenzamos con la ideación. Proponemos potenciales soluciones a lo que creemos que está pasando. De repente mi proceso de venta es muy largo, de repente mi pauta está mal, de repente no se entiende el tipo que he puesto en los dispositivos móviles, solamente se entiende para las personas que están en PC, y la PC no es el flujo regular de mi compra. Entonces se hace toda esta ideación y luego pasamos a priorizar las cosas. ¿Qué idea de todas las ideas que he tenido es la que voy a aplicar? Y esa priorización la haces en base a distintas metodologías. Ahí yo les he nombrado un par, que ustedes luego pueden investigar, que son la ICE, PAI, BRAS, o la matriz de esfuerzo-resultado. Hay un montón de formas de priorizar ideas. Las ejecutamos, las analizamos, y si salieron bien, las escalamos. Y acá viene la parte importante. Si salieron mal, vemos por qué salieron mal, y vemos si vale la pena ejecutarla con una modificación. Es súper importante sacar el conocimiento de lo que sale bien y también de lo que sale mal. Entonces, implementando esta metodología de forma constante, es que tú comienzas a descubrir información sobre el mejor canal, el mejor mensaje, la mejor propuesta, el mejor flujo. Y no solo eso, sino que comienzas a descubrir nuevos lugares o métodos alternativos para poder colocar tu producto. Por ejemplo, estábamos hablando la semana pasada con un app que de hecho es para los hijos que están llevando algún tipo de taller en las tardes, y conversábamos sobre cómo lo tradicional, te diría, oye, haz pauta en redes sociales enfocada a las mamás y enfocada a los hijos. Usarías tu presupuesto regular, pondrías tu pauta en Facebook, en Instagram, y comenzarías a avanzar. Pero un canal que de repente no has explotado, que puede ser súper rico, es qué pasa si generas influencers, no gustas influencers, si generas influencers dentro de tus grupos objetivos. Todas las promociones tienen una mamá en el salón, que es como la mamá que activa a la gente, por decirlo así. En mi caso era mi mamá. ¿Qué pasa si te alías con ella para que ella sea tu referente en cada uno de estos salones? La idea es siempre sopesar estas herramientas virales, estilos redes sociales, y herramientas no tan virales, pero son cero costosas y que te ayudan a entrar al mercado. Sí, con superminds, un gran emprendimiento, la verdad. Ahora, lo que yo quiero revisar hoy día ya a más detalle, es cómo y qué te toca implementar sobre growth hacking en tu empresa, dependiendo de la etapa en la que estás. Estoy arrancando mi startup, o ya tengo un negocio, o estoy totalmente consolidado, ¿qué es lo que me toca aplicar? Entonces, para contarles un poquito, hay tres tipos de etapas o de fases comerciales por las que una empresa pasa. La etapa de acuerdo a growth hacking, ¿no? Tú pasas por una etapa de tracción, una etapa de transición, y una etapa de crecimiento. Es bastante sencillo. La etapa de tracción es cuando has recién salido al mercado y estás tratando de asegurar tu market fit. Tu objetivo principal es eso, llegar al market fit. Si no llegas al market fit, en verdad vas a hacer un mal uso de recursos. La etapa de transición es como esos años adolescentes con los que uno sufre un poquito, porque tu objetivo es ya comenzar a crecer. Y para crecer, tienes que establecer ciertos cimientos de growth, y eso no suele ser tan sencillo porque no es algo que se dé de forma orgánica, sino que tienes que establecerlo con una estrategia muy bien planteada. Y lo tercero, y la última etapa, es cuando estás en una etapa de crecimiento. Cuando ya tienes una máquina y has establecido todas tus bases, y lo que tienes que hacer es comenzar a hacer girar la experimentación a alta velocidad para poder lograr tu meta comercial. Tu objetivo siempre es arriba a la derecha. Más venta, mejor venta. Ok, voy a darles... Sobre estas tres etapas, he encontrado que hay cinco métricas importantes que ustedes deberían estar midiendo. ¿Cuál es el objetivo que estás buscando? Porque tienes que tener súper claro tu objetivo. ¿Cuál es la métrica que deberías estar revisando? Tu principal objetivo. Tu principal métrica, perdóname. ¿Cuántos canales deberías estar trabajando? ¿Un canal como Facebook? ¿O dos canales Facebook, Instagram, LinkedIn? ¿O tres canales Facebook, Instagram, LinkedIn? ¿Las vallas en redes sociales? ¿Cuántos canales deberías estar trabajando? ¿Qué deberías estar optimizando? ¿Macroprocesos o microprocesos? Deberí te voy a explicar un poquito más qué es eso. Y como último elemento, ¿cómo debería estar centrado tu equipo? ¿Qué cosa es la que vas a ver en tu equipo en ese momento? Entonces, vamos a entrar a la parte de tracción. En tracción, tu objetivo inicial y tu objetivo principal, de hecho, todo esto va a ser encontrar Market Fit. Ahora, el Market Fit es, si lo tienen claro increíble, si no voy a dar un pequeño resumen, es cuando encontraste qué cliente quiere comprar tu producto, si el cliente está dispuesto a pagar por tu producto, y si es suficiente cliente o suficiente mercado como para hacer tu negocio rentable. Si lograste contestar esas tres preguntas con sí, tengo el cliente. ¿Quiere pagar por mi producto lo que yo quiero cobrar? Y tres, es suficiente como para poder hacer sostenible mi negocio, entonces estás en Market Fit. Ahora, encontrarlo no es tan sencillo como simplemente hacer un checklist y decir, listo, 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 sino que tienes que ir encontrando indicadores en el camino que te puedan ayudar. Y en esta etapa, hay dos indicadores importantes que te pueden acompañar. Los indicadores de encuesta y los indicadores de ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si alguna vez han escuchado sobre la encuesta de obligatoriedad de John Ellis. Me cuesta mucho decirlo. Si alguno la ha escuchado, por favor pónganme un puntito en el chat. Si no, se las cuento súper rápido. Bacán, entonces se las cuento súper rápido. Ok, yo la he escuchado, increíble. La encuesta de, corrígeme si estoy mal, pero en la encuesta de obligatoriedad, lo que trata de hacer es, le pregunta a tu cliente, oye, si yo desapareciera mañana, o mi producto desapareciera mañana, ¿cómo te sentirías? Y te dabas cuatro opciones. Me sentiría súper desilusionado, ni más ni menos. En verdad, no me sentiría desilusionado. Ya no uso tu producto. Si tú consigues 40% de tus respuestas en me sentiría muy desilusionado, ese es un gran indicador que vas de camino hacia marketing. Si no te da eso, si te da menos de 40%, entonces es un indicador bastante claro de que no estás en marketing. Que deberías de repente pivotear tu producto. O deberías hacer encuestas a profundidad a tus clientes para saber qué les gustó, qué no les gustó, por qué producto... Y es muy importante la pregunta, ¿no? ¿Por qué productos sustituirían lo que tú les estás ofreciendo? ¿O cómo contarían tus productos a sus amigos? Para entender qué es lo que ellos están percibiendo y qué valor tiene el producto de tu competencia. Pero como a nosotros nos importa saber lo que la gente hace y no lo que la gente dice que hace, esta encuesta, que es súper rápida, se complementa con un segundo elemento, que son los indicadores de ejecución. Y que básicamente lo que nos van a decir es qué es lo que está haciendo la gente en realidad. El que te ha comprado una vez, ¿cuál ha sido su comportamiento? ¿Te volvió a comprar una segunda vez? ¿Te volvió a comprar una tercera vez? ¿O simplemente quedó en uno y no volvió a tener interacción contigo? Si, por ejemplo, es un negocio que hace una sola venta en la vida, habría que revisar otras cosas, pero para la mayoría del mercado funciona esto, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo por segunda vez? Estos dos elementos, de hecho, hablan con el tercer punto, que es la métrica de la retención. A los que no les gustan las curvas, no se preocupen, no es que tengan que saber hacer curvas, es una explicación súper rápida. La retención lo que te mide es cuántos de tus clientes siguen contigo después de que te compran. La curva azul que ustedes ven es el comportamiento de un producto que está en MarketFeed. La caída es algo totalmente normal. Generalmente tienes un grupo de gente que adquiere tu producto y algunos no fueron tan consensuos en la compra, de repente lo que estamos ofreciendo no funciona tan bien. Entonces, sí hay una bajada general, que es la que ven entre el 100 y el 50, pero después de que llegan al 50, la línea se comienza a aplanar. Y es porque mis clientes, que sí encontraron mi propuesta de valor, se quedan conmigo y me siguen recomprando y me siguen recomprando y me siguen recomprando. Ese es el indicador y el comportamiento que tú estás buscando. Idealmente, achatas un poquito más esta curva para que no sea una caída tan abrupta, pero eso es lo que estás buscando. Y de lo que te estás alejando de forma constante es de la línea verde. Que tú tengas 100 clientes que hayan llegado y a los 20 días que no tengas ninguno ya interactuando contigo. Entonces, Market Fit a nivel encuesta, a nivel comportamiento y medio a través de esta retención. Si no están muy familiarizados con el tema de retención, de hecho hay un montón de documentos en Google sobre cómo calcular la retención. Hay incluso plantillas que pueden llevarse a su negocio. El tercer elemento es el objetivo del canal. Lo que tú tienes que definir acá es por dónde vas a comercializar tu producto. Por dónde quieres que la gente se entere de tu propuesta dependiendo del rubro, ¿no? Y lo que tienes que estar preguntándote constantemente es ¿cuáles son las limitaciones de este producto y cómo se puede optimizar este canal? Perdón, ¿cuáles son las limitaciones del canal y cómo puedes optimizar este canal? A nivel volumen, costo, aprendizaje. Y para hacer esto, para responder estas dos preguntas, nos apalancamos en una cosa que se llama la matriz de canales. La matriz de canales es ese cuadro que ven en la parte inferior derecha y básicamente lo que hace es medir variables. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto alcance de mercado tiene? ¿Cuánto control tiene sobre este canal? Te da una medición del mundo ideal y luego tú pones los potenciales canales que quisieras llevar, C, viralidad o fuerzas de venta y los vas evaluando. La idea con esto es que tú puedas elegir aquel canal que sea óptimo en costos y en go to market y que al mismo tiempo pueda tener un impacto correcto. La idea también acá es evaluar cosas que a veces las personas no consideramos. Por ejemplo, yo sé que si quiero lanzar un nuevo detergente, detergente estilos Apolo, Ayudín, mi mejor canal probablemente para hacerlo conocido entre todas las madres de familia es si hago un comercial en un programa de mediodía estilo en boca de todos en América Televisión y de esa forma voy a gastar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Pero, una cosa que hay que considerar es el tiempo que me toma producir uno de estos comerciales y si hay algo que no funciona en el camino, rehacerlo o reacomodarlo y volverlo a poner en pauta toma muchísimo, muchísimo espacio que no debería gastar. Versus, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un pauta en redes sociales, pruebo una imagen, no funciona y a la semana la puedo reemplazar con otra imagen o el skin sería dependiendo del tiempo que ya te dé la plataforma para detectar. La idea de esto es que tú pruebes dos o tres opciones y te quedes con una. O sea, growth no significa más canales, growth significa el mejor uso a cada uno de los canales. Lo cuarto ya es la optimización de los macroprocesos. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un funnel de conversión entre que la persona se entera de ti, te compra por primera vez, se queda comprándote, te paga y te recomienda a sus amigos. y en el proceso tú vas a ver caídas, ¿no? No las 100 personas que llevan terminan recomendándome a 100 amigos. Si fuera así sería el mundo perfecto y eso no necesitaríamos hacer nada de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, lo que te toca hacer es revisar los flujos principales de tu venta o de tu proceso de signing o del uso de tu aplicativo por primera vez. Es decir, por ejemplo, he puesto en la parte de abajo derecha tres pantallas. La idea es que tú puedas ir experimentando y constantemente mejorando estas cosas. De repente te has dado cuenta que tu propuesta la habías puesto en la página 5 y tienes que poner en la página 1 tu oferta, ¿no? La habías puesto en la página 5 y tienes que poner en la página 1 para que la persona se sienta motivada a llegar hasta la página 5. O de repente te has dado cuenta que le pides 15 datos porque en la pantalla de la computadora se ve súper bien y tú puedes pero cuando lo llevas al celular es un scroll casi infinito y las personas nunca llegan a completar los 15 pasos o los 15 datos. Entonces la idea es eso, mapear súper claro tus procesos y luego optimizarlos. Acá no entran evaluaciones como si el tamaño y el color del botón son los correctos. Esos son ya más microprocesos. Acá son flujos grandes y procesos grandes. ¿Cómo hago para mejorarlos? Y por último, el equipo de growth en esta etapa generalmente es una persona que tenga el título de growth. No significa que esta persona vaya a hacer todo, sino que hay una persona con el título de responsable de growth hacking que puede ser una persona del equipo o puede ser generalmente el gerente general que es growth hacker, CEO, un financiista y un poco de todo. Lo importante es que esta persona tenga cierto conocimiento sobre los tres elementos que están en la pantalla. tiene que tener algo de marketing, tiene que entender cómo funciona, cómo se hacen las campañas, a qué se refiere con pautas, tiene que tener un conocimiento regular de marketing digital, tiene que saber sobre análisis de data y experimentación. no significa que tenga que ser una persona que corra queries, que maneje bases de datos de forma avanzada, que sea como el master, master, master de Power BI. No, no es eso. Pero tiene que entender la data y entender cómo se hace experimentos. Y si no es el master, master, master de Power BI o SQL de la data o el aplicativo que tú utilices, sí tiene que tener como aliado estratégico a alguien que sepa jalar toda esta información y procesar. Y el tercer elemento es que tenga algo de UX y desarrollador, ¿no? O tenga otro par que haga el UX y el desarrollo para que todos los experimentos que va a ir corriendo en el camino puedan llevarse a luz rápidamente. Sí. Eso es por la etapa de tracción, el arranque. Si tienen dudas, me van a poner en el chat. La etapa de transición es cuando ya comienzas a crecer. Yo estoy en Market Fit, Tatiana, bajo con todo. Antes de arrancar con la experimentación a súper alta velocidad, lo que haces es pasar a la etapa de transición. Y acá hay ciertos puntos que hay que resaltar. Aparecen nuevas variables, ¿no? Mismos tracks, pero nuevas variables. Tu objetivo, en la etapa anterior, era el Market Fit. Tu objetivo en esta etapa es descubrir las palancas de crecimiento. Tu métrica, la retención, ahora es el ratio de crecimiento y aparecen cosas como el CPA y el Lifetime Value de los clientes y el Payback. Entonces, les explico un poquito más de eso. Vamos a arrancar. Entonces, el objetivo principal acá es descubrir cuáles son tus palancas de crecimiento. Las palancas de crecimiento dependen de un concepto que también está muy asociado a growth hacking que se llama North Star Metric. No estoy seguro, segura, de cuántos de ustedes manejan lo que es un North Star Metric, pero en resumen y en sencillo, el North Star Metric lo que es, es el indicador por excelencia de tu éxito comercial. La idea de este North Star Metric es que asegura que las personas vivan tu propuesta a valor. Por ejemplo, el ejemplo clásico. Yo soy Airbnb y puedo tener como éxito comercial el número de personas que registran su cuarto extra o departamento extra. o podría tener como métrica de éxito comercial la cantidad de personas que se registran en mi plataforma porque para ambos elementos voy a hacer estrategias de venta. Sin embargo, la métrica o el North Star Metric de Airbnb no es ninguno de esos dos, sino son las noches reservadas y tomadas. ¿Por qué? Porque una noche reservada y tomada yo lo que he logrado es que tanto la persona que está buscando un alojamiento alternativo como la persona que está buscando poner a trabajar un espacio libre de su casa viva mi propuesta a valor. Uno ganó el dinero por rentar un espacio y el otro ganó el espacio que estaba buscando fuera de lo tradicional que son las hoteles. Entonces, si yo me fijo como objetivo principal el número de noches que se van, el número de noches tomadas, entonces yo estoy logrando el éxito al llevar mi propuesta de valor a la cancha. Ahora, esta métrica, número de noches tomadas, se construye a través de lo que nosotros llamamos palancas. ¿Qué son las palancas? Son aquellas cosas como pequeñas tuercas que si tú mueves automáticamente hacen crecer tu North Star Metric. Entonces, por ejemplo, en el caso que les daba de Airbnb, si mi objetivo es que el número de noches tomadas y ejecutadas, yo tengo que trabajar por traer más personas a mi plataforma, tengo que trabajar por traer más hospedajes disponibles a mi plataforma, tengo que trabajar por el promedio de noches que se toman en una reserva y así sucesivamente. Así como el ejemplo de Airbnb que les he dado, el North Star Metric es algo que se trabaja en todas las empresas. Por ejemplo, Spotify, como North Star Metric, tiene el tiempo en que las personas van escuchando música. Y para poder incrementar el tiempo en el que las personas escuchan música en su plataforma, lo que trata de hacer es traer a los usuarios más a menudo a la plataforma a través de push notification, de análisis de data o demás, e incrementar el tiempo que pasan en una sesión. Y es por eso ahí que el tema de analítica y las recomendaciones, lo de Daily Mix 1, Daily Mix 2 o tu playlist del 2016, ese tipo de cosas, causan tanta importancia, porque eso te retiene en la plataforma, por ende, incrementa su North Star. Cualquier negocio, sea de atención, de transacción, de productividad, de cualquier tipo de etapa, de cualquier tipo de rubro, puede tener un North Star Metric bastante claro, bastante definido. Ese North Star lo vas a lograr con las palancas y descubrir las palancas es tu objetivo en esta etapa. Ya definiste, esta es mi meta, cómo voy a construir mi meta de forma activa. Lo siguiente, que esta parte sé que parece chino porque hay más curvas, pero en verdad es súper, súper facilito, no se preocupen. Tu métrica por excelencia es el ratio de crecimiento. Tú vas a estar buscando cada vez crecer más y crecer más y crecer más. De hecho, más del 7% debería ser algo que tú estás apuntando de forma semanal, sobre todo si estás un poco más consolidado. Pero aparecen dos cosas que tienes que comenzar a ver ahora. el costo de adquisición de tus clientes y en cuánto tiempo se repaga. La idea es que imaginemos que yo soy Netflix, ¿ya? Y yo invierto entre pauta, diseño y todo lo demás, 50 soles cada vez que traigo a un nuevo cliente. Es muy importante que todos dejen ese dato. ¿Cuánto dinero te cuesta traer a un nuevo cliente de tu plataforma? Y cada vez que un cliente en promedio se queda conmigo tres meses y su inscripción cada mes es de 20 soles. Entonces, este cliente se va a quedar conmigo tres meses por 20 soles cada mes, este cliente me da al negocio 60 soles y yo estoy gastando 50 en traerlo, en verdad, lo único, lo que estoy ganando con él son 10 soles. En este momento ni siquiera tienes que preocuparte por ganar plata por traer al cliente. Tienes que preocuparte por no perder plata, nada más. Tu mínimo indispensable es que el costo de traer a un cliente sea igual a lo que el cliente te reditúa. Y la parte importante es que este redituado que trae el cliente para poder pagar lo que trajiste, lo que pagaste para traerlo, tiene que ser en menos de tres meses. Yo sé que son indicadores o cosas que no necesariamente son tan comunes o que no necesariamente observamos, pero sí es súper importante porque esto va a alinear mucho tu posibilidad de invertir a nivel comercial. Entonces, cosas importantes, costo de adquisición del cliente tiene que ser igual o menor de lo que me trae el cliente al negocio y este repago tiene que hacerse en menos de tres meses idealmente. El siguiente elemento importante es el canal que van a utilizar. yo sé que a veces creemos que más es mejor, no necesariamente. Este es un gráfico súper chévere, de hecho, lo pueden buscar en Google, hay más detalle en la bibliografía de este artículo, de la efectividad de un canal para vender y el esfuerzo que toma ejecutarlo, o sea, como llevarlo a la práctica. Entonces, quiero que vayan justo a la mitad del gráfico y, por ejemplo, la busca orgánica, o sea, que tengas todas tus palabras correctas en tu plataforma para que se indexe a Google y aparezcas de forma automática, es bastante difícil de ejecutar. Mientras hay otras, como por ejemplo email marketing, que son súper sencillas de ejecutar, bueno, más sencillas de ejecutar y tienen también mayor efectividad en la venta del canal. Esto definitivamente varía por rubro, pero es un alcance general, ¿no? Seamos conscientes de que en más lugares no necesariamente es mejor. En este punto, en tu etapa de atracción, tienes que elegir un canal y darle con absolutamente todo lo que tengas. Facebook, siendo el monstruo que es, tiene el 80% de sus nuevos clientes solo a través de email marketing, aunque suene un poco loco, pero 80% de todos sus nuevos clientes son vía email marketing. Entonces, elijamos un canal y démosle con absolutamente todo lo que tengamos. Y recordemos que hay canales específicos para ciertas estrategias, ¿no? Si yo quiero adquirir clientes, probablemente las búsquedas pagas sean mucho más efectivas. Pero si yo quiero retener un cliente, este, probablemente, no sé, el, los SMS sean mucho más efectivos para retener un cliente que para vender, ¿no? Entonces, son cosas, elementos importantes. Todas las informaciones están disponibles, pueden darle el detalle que quieran en cualquier momento. Y lo último es que en esta etapa ya tu equipo ha crecido un poco más. Ya no eres solamente una persona teniendo aliados en distintas áreas, sino que estamos hablando ya de un equipo que debería estar constituido por un jefe de growth, que sea quien lidie la estrategia y ya una persona de análisis, una persona de UX, una persona de desarrollo que te puedan permitir llevar experimentos de forma constante al mercado. Y ya para la última, como estamos casi, casi sin tiempo, o bueno, ahí con los tiempos exactos, la última etapa es la de crecimiento. Acá tú ya sabes cuál es, ya optimizaste un canal, sabes cuál es su market feed, conoces tu costo adquisición, conoces cuánto ganas por cliente. Entonces, qué cosas son importantes acá, me pasé, ahora sí, qué cosas son importantes acá, al pie, al fondo con el acelerador. Acá es un tema de experimento, que es por experimento, que es por rápido y aprendiendo de forma constante. Eso tiene que ser ya sistemático. Así como estamos acostumbrados, bueno, en mi área de trabajo, estamos acostumbrados a desarrollar productos con sprints y entregar cosas con todo esto de los sprints, acá es exactamente lo mismo, es deberíamos tener una entrega de valor cada semana o cada dos semanas dependiendo de tu producto. Te sigues enfocando en tu ratio de crecimiento porque tiene que seguir creciendo. Cambia un par de cositas, como acá ya sí tu costo adquisición tiene que ser menor a tu lifetime value, pero ese lifetime value puedes tenerlo en más de tres meses. Comienzas ahí a tratar de optimizar un segundo canal. Tienes uno ya listo en la etapa anterior, comienzas a trabajar en el segundo y te enfocas en lo que llamamos microprocesos. ¿Qué son los microprocesos? Son ya los detalles pequeños. ¿Qué sucede si yo cambio este botón acá? No sé si alguno iba a conocer Ares, ese aplicativo antiguo donde te bajabas una canción con 15 virus en una sola descarga. Ares tenía productos similares en Estados Unidos como U-Torrent o como BitTorrent. Y estos aplicativos tenían una versión Gatis y una versión pagada. BitTorrent, por ejemplo, estaba teniendo grandes problemas en conseguir suficientes personas que pagaran por su aplicativo. Y cuando estuvieron haciendo el tema de experimentación y descubriendo cosas, se dieron cuenta que las personas no llegaban a ser usuarios pagos, pero porque el botón simplemente era muy pequeño. O sea, estaba muy pequeño y muy escondido. Entonces, lo único que hicieron fue cambiar el color, el tamaño y la ubicación y su venta se duplicó de forma diaria. Entonces, acá vamos ya a los microprocesos, esos elementos chicos que de repente pueden cambiar en algo las cosas. Y ya estamos hablando de equipos un poco más grandes o más consolidados, ¿no? La idea es que tu equipo de growth refleje la cantidad de personas que generalmente tienes en tu negocio. Y acá es donde siempre me gano como discusiones, pero deberíamos tratar que sea así. Y ya tienes equipos más multifuncionales y enfocados de repente a etapas del panel o a optimizaciones de las palancas. Yo sé que es un poco loco decir que una empresa de menos de 10 personas, perdón, de 10 a 15 personas puede tener cuatro personas enfocadas únicamente en growth. Pero lo que quiero, me gustaría que se lleven como reflexión es yo tengo 10 personas enfocándose en otras cosas. Yo tengo cuatro que están asegurando la sostenibilidad de mi negocio. O sea, si yo no trabajo con estas cuatro y estas cuatro no me ayudan a lograr el éxito comercial, mis desarrolladores, mi marketing tradicional, mis recursos humanos, todos los quedamos sin chamba. Porque eso no pegó y por ende no escaló y por ende no hay más forma de avanzar. Entonces, no me abuche mucho por el gráfico y pensemos ya en esto. Por ejemplo, este es el equipo de Pinterest, el growth team de Pinterest, donde se ha separado ya por un team enfocado en activación, otro team enfocado en email, notificación, un equipo analítica cruzado y un equipo que ve el resto de elementos del panel y tienen esta composición entre product managers, ingenieros, diseñadores. Entonces, sí es un elemento a tomar en consideración. Este es el slide resumen. Tómenle una captura de pantalla si les gustó, ¿no? La idea es que sea una pequeña guía, una pequeña hoja de ruta para que ustedes puedan implementarlo dependiendo de dónde están y qué es lo que necesitan. Y los quiero dejar con dos cositas. Uno, este quote, él es Alex Schultz, es el VP de Growth de Facebook. Facebook es una empresa que tiene más de 100 personas en su área de Growth y arrancó de una historia muy graciosa. Un día se les contaría que arrancó más o menos por el 2011 con esto. Y Alex hacía una remembranza a lo que comentó Mark Zuckerberg en algún momento cuando le preguntaron por qué creían ellos que Facebook había sido exitoso. Y Mark lo que decía es, en verdad nosotros somos tal cual el resto de las personas. O sea, no es que seamos super dotados ni nada por el estilo. Solo que realmente hemos chambeado super, super duro y hemos trabajado de forma inteligente. Y cerraba con algo, una frase que fue muy controversial en ese momento y que decía el crecimiento es opcional. Y no se refería a que el crecimiento sea algo como agenda de las personas, sino lo que trataba de explicar es si tú quieres hacer un crecimiento exponencial de tu producto hay una metodología, hay una forma. Lo único que tienes que hacer es asignarle el suficiente enfoque como estrategia y asignarle los suficientes recursos para que pueda crecer de manera constante. Para hacer eso yo les dejo cinco recomendaciones o les dejo como las cinco cosas a evitar. Son como los cinco errores que he visto que son más comunes y que se cruzan también con un artículo de Brian Balfour que hablaba sobre las diez razones por que las empresas fracasan en growth y eso lo he resumido en cinco. Entonces, la primera es no se enfocan en el crecimiento sino se enfocan en el producto. Hay esta extraña percepción de una vez que lancé el producto al mercado yo tengo que enfocar a todo mi equipo a seguir mejorando el producto y este es ese tener el mejor producto del mercado lo que me va a traer una venta exponencial. La gente va a venir a buscarme como loco. Debe pasar. Estoy segura que debe pasar en algún lugar. Acá no pasa particularmente. Gente, tú tienes que ir a buscarlo. Si tú quieres crecer tienes que ir a buscar. Es tan sencillo como eso. El producto no es todo. Es un elemento indispensable pero no es todo. Después hay esta mentalidad de que existe un único hack que va a generar el éxito exponencial. Se leen historias como el éxito que tuve B&B los hacks que aplicó el éxito de Dropbox y los hacks que aplicó o el éxito que está teniendo Miró ahorita y el hack que está aplicando y se cree que es una receta de cocina. La copio y la pego y me hace crecer de forma exponencial. Cuando en verdad no es así. O sea, esto es una máquina de aprendizaje. Entonces, si tú no experimentas de forma constante o si no experimentas lo suficiente no vas a crecer. Es bastante simple. O vas a crecer pero de forma lineal. Tampoco estoy tirándoles la mala onda. El tercer elemento es hay una falta de investigación y resultados. ¿Qué significa esto? Cuando experimentas probablemente el 90% de las veces no funcione y el 10% sí. Lo importante de ese 90% no es que te frustres sino es que entiendas por qué no funcionó. ¿Fue un tema de la conectividad? ¿Fue un tema de tu mensaje? ¿Fue un tema del canal? ¿Qué fue? Porque eso es lo que va a evitar que te equivocas en el futuro en estos mismos errores. Es súper importante ese tema. Y el cuarto es que no inviertes lo suficiente en data. Toda esta experimentación para mejorar tus palancas de crecimiento para optimizar tus macro-micro-procesos todo eso se mide en data. Si tú no inviertes lo suficiente en data o en otros recursos relacionados como equipo probablemente no vas a ver el resultado que estás esperando. Y ya el último es que con estos resultados y estas cosas que van encontrando deciden no adaptarse. Deciden quedarse con lo tradicional no cambiar seguir manteniendo la misma forma de hacer todo y eso es una receta para la prehistoria. En un comercial de Movistar que me encantaba de Speedy en la prehistoria es exactamente lo mismo. Si no se adaptan o no cambian todo este tema de experimentación pierde relevancia. Entonces eso es justo justo en mis 45 minutos estamos super on track creo que nos toca el Q&A y a alguien no sé si tú me puedes ayudar con las preguntas. Sí, yo te ayudo. Muchísimas gracias y ahora ya empezamos la ronda de preguntas. La primera pregunta es en este contexto en el que estamos viviendo si pudieras contarnos cuáles son para ti los canales más difíciles de ejecutar. Ya, es una muy buena pregunta. Depende, ¿ya? Porque si vas a vender tipo por Facebook y por Instagram te parecen canales muy sencillos de ejecutar la primera vez. Te permiten exponer tu producto sin tener que crear una página web, crear una página de aterrizaje y todo lo demás. Sin embargo, cuando tú quieres comenzar a invertir presupuesto, ahí es cuando tienes que tener más cuidado porque si hay cosas que a veces no consideramos que son importantes. Por ejemplo, cuando tú vendes a través de Facebook, Facebook lo que hace es ve a qué personas deriva y cuáles de ellas terminan comprando tu producto. Ellos te dan un pixel para que tú lo pongas en tu página de éxito, en tu página web. Entonces, ellos van midiendo quiénes llegan y quiénes efectivamente compran. Entonces, estas personas que compran son las personas que luego van a ir a buscar. Entonces, la idea es que se optimicen. Entre tú y él se van optimizando de forma constante. Si no tienes una página web en este momento y no tienes esa página de aterrizaje, cuando tú inviertas en Facebook o en Instagram o en cualquiera de esas plataformas rápidas, no van a saber nunca qué perfil tú realmente necesitas y lo único que van a hacer es derivar tráfico constante. Entonces, van a mandarte perro perigote gato, perro perigote gato, perro perigote gato. Y la idea es que tú puedas un buen uso de tus recursos. Entonces, creo que a nivel de implementación, redes sociales son una de las cosas más sencillas. Para sacarle el jugo, realmente, tienes que investigar un poquito más al respecto para saber qué realmente optimiza sus logaritmos de búsqueda, qué realmente te permite ganar al máximo cada uno de esos soles que estás metiendo en la plataforma. Y nunca desestimaría el poder de la gente. O sea, si tienes un producto nicho, busca a tu gente nicho, ¿no? A través de grupos de Facebook o a través de grupos de conocidos o las personas que ya te han comprado, que te recomienden a sus amigos por ese tipo de campañas, eso es súper potente. No es tan escalonable como son las redes sociales, pero es súper, súper potente y efectivo. Eso. Eso. Buenísimo. Y hablando de Growth Hacking y las empresas, bueno, peruanas, pioneras, ¿cuáles son las primeras en implementarlo y cómo les ha ido, qué cambios han tenido, qué mejoras? Ya. Yo creo que, yo he visto Growth, yo veo este tema hacía como tres años más o menos. Y lo he visto en dos ámbitos. Lo he visto en empresas grandes que están entrando a transformación digital. Entonces, lo puedes ver estilo en banca, en Rebook seguros y en e-commerce. Creo que ahí es, e-commerce es parte fundamental de su corpo. Entonces, los hemos ido, yo lo vivo viendo dentro del banco en el que trabajo, he tenido la suerte de poder entrenar a los Growth Hackers de otros bancos como profesora, lo cual es loquísimo. y ha funcionado bastante bien. Sin embargo, donde yo me quito el sombrero a nivel de creatividad y las estrategias y todo lo que han implementado son las startups en el Perú. O sea, todas aquellas que han sido incubadas o que generalmente son incubadas tienen algún Growth Hacker como padrino o que los asesora y esto se mete dentro del ADN de sus empresas. Entonces, yo siempre cojo el ejemplo de Manzana Verde, porque Manzana Verde me parece alucinante. Ellos han sido muy buenos en su implementación y en definir claramente cuál era su North Star de éxito y creo que eso es lo que nos está llevando a crecer de forma excepcional. Entonces, los resultados son chéveres. Lamentablemente, en Latinoamérica no tenemos tantos estudios que analicen casos, ¿no? No tenemos tanta casuística. Hay un montón de casuística americana, entonces tienes un montón. Todavía no hemos levantado en Latinoamérica, pero sería súper chévere. Yo creo que es una de las cosas que me gustaría trabajar en algún momento y apenas lo tenga, les lanzo el link para que lo vean y puedan analizar lo que quieran. Buenísimo. Y respecto al tema del Estado, ¿tú consideras que es posible aplicar Growth Hacking ahí, en algún servicio en particular? Growth es para crecimiento comercial. entonces, si el Estado me vendiera algo, podemos aplicar estrategias de Growth Hacking. La metodología es algo que sí tú te puedes llevar de repente no para hacerlo escalar de forma comercial, sino es algo que puedes utilizar también para optimizar algunos procesos en caso tengas algún stopper puntual o no sé. Muchas veces hemos usado con el Team de Recursos Humanos para mejorar la cantidad de personas que toman los cursos o que se capacitan, pero Growth siempre está enfocado a la parte comercial. Entonces, dependiendo de lo que me esté tratando de vender el Estado, se puede aplicar. Genial. Acá tenemos un caso de un emprendimiento de servicio para personas. ¿Qué recomendaciones podrías darle a estas personas que están iniciando? Tendría que contar un poquito más sobre socialización. Creo que tendría que entender un poquito más del negocio. No voy a hablar rocas. Si no, esta participante que nos haga igual un poquito más de énfasis en lo que se trata de su emprendimiento para poder responderlo y vamos con las siguientes. ¿Tienes algunos ejemplos para revisar de éxito de Growth Hacking para postventa o retención de clientes algunos otros más? O sea, yo creo, hay una página, se me dio el nombre ahorita, pero asumo que cuando veamos la presentación o algo se la podemos compartir. Hay unas páginas que se dedican únicamente y exclusivamente a revisar el onboarding de los productos importantes. Entonces, te muestran, por ejemplo, una vez que te registraste, por ejemplo, ¿cuál es el viaje que te hace vivir Slack para que tú aprendas sobre su plataforma y te lleva al momento de éxito? O coges Instagram y te enseña el viaje de Instagram hasta que llegas al momento de éxito. y además de mostrártelo, te vas señalando cosas importantes, como acá utilizaron este mensaje por este motivo, acá cambiaron esto desde hace un mes por este motivo. Entonces, eso a mí me parece una excelente forma de benchmarkar tu postventa versus el postventa de otras empresas. y a nivel retención, en verdad, depende mucho del producto y del sector. Sé que sueno a disco rayado, pero muy diferente hacer un proceso de retención a alguien que me acaba de comprar una casa donde va a estar mucho más enfocado a la recomendación versus alguien que me acaba de comprar un producto de streaming como es Netflix donde va a estar recontra enfocado a la recurrencia. Entonces, yo les paso ese nombre, me comprometo a pasar ese nombre si me acabas de la cabeza, pero creo que les puede dar un chévere look de los procesos de onboarding de empresas exitosas en general y lo otro depende mucho del rubro y del negocio. Buenísimo. O si no, también podemos posearlo en tus redes o en tu red de Zikerin y por ahí también obtienes el dato. Y en cuanto, por ejemplo, la creación de las nuevas apps, de las nuevas aplicaciones, ¿cómo se aplicaría o cómo se podría aplicar esta estrategia? Perfecto. En la creación del app per se no hay inter-growth, creo que ahí es más metodologías ágiles o waterfall o lo que tú elijas utilizar, pero apenas lanzas el app y sobre todo con los apps, es súper importante meterle la experimentación para asegurar la parte de marketing. Cuando tienes un hijo porque es tu hijo, tu app es tu hijo y lo lanzas al mercado, siempre quieres hacerlo mejor. Entonces, dices, ah, de repente esto puede hacer esto. Yo lo que necesito para comenzar a implementar el growth es que esos puntos de mejoras tú me los compartamos haciendo crecimiento para hacer algunos cambios que puedan mejorar el éxito comercial. Entonces, terminas, tu primer desarrollo lo lanzas y comienzas a trabajar súper, súper enfocado en MarketFit. Asegura tu MarketFit, experimenta con eso, haz las modificaciones al producto de acuerdo a lo que la experimentación de MarketFit te esté diciendo y de esa forma vas a asegurar la sostenibilidad y luego vas a poder seguir desarrollando mejoras y mejoras y mejoras en el aplicativo. Genial. Justo nos han dado mayor información acerca del emprendimiento que nos, que nos, que te conté hace unas preguntas y nos dicen que es, el nuevo negocio es un servicio de desarrollo de talento humano enfocando en habilidades blandas, coaching y clima laboral. Ya, ¿y qué cosa debería hacer con ese tema? A ver, ¿cómo tú comienzas con la implementación de una estrategia de growth? Define cuál es tu modelo de negocio y cuál es tu North Star Metric. Entonces, arranca definiendo cómo vas a hacer plata en el negocio si es un negocio realmente y cómo esto está linkeado a la entrega de tu propuesta de valor. Una vez que tienes tu métrica súper clara, define cuáles van a ser tus palancas de crecimiento y sobre las palancas que tú vayas a plantear es muy importante que comiences el proceso de experimentación basado en data. Entonces, construye tus palancas, construye los alimentadores de data para estas palancas y luego arranca, arranca a experimentar una y otra y otra y otra vez. Eso sí, cosa importante, haz esto si estás seguro o segura de la etapa de marketing si ya lo has logrado. Si no lo has logrado, sigue experimentando y sigue probando con tu producto hasta que encuentres eso, lo que les comentaba al principio. El mercado que quiera tu producto, que pague lo que tú quieres cobrar por tu producto y que sea lo suficientemente grande como para ser rentable tu negocio. Ahora vamos a un tema ya de las personas que te han ayudado a ti para poder llevar los conceptos a la práctica. ¿Qué personas blog o páginas deben seguir para seguir aprendiendo sobre growth hacking? Buenas, hay un libro que se llama Growth Hacking, en verdad no es broma, se los jura. Es un libro de tapa verde que es la traducción del libro de Growth Hacking de John Ellis. Tiene la versión en español que es una tapa verde y la versión en inglés que es una tapa roja. Ese es el resumen de todo lo que les he explicado un poquito más a detalle de cada uno de esos. John Ellis, que es el padre de este concepto, de hecho, tiene un podcast súper chévere que lo pueden revisar semana a semana, hace la evaluación de growth de un negocio, entonces es re contrainteresante. De ahí está Neil Patel que es muy bueno, tiene también una página web, súper buena en adquisición de clientes, tiene muy buenas estrategias a utilizar. Y creo que lo complementaría con Brian Balford que también está metido en este tema, tiene una página web, escribe unos artículos y unos ensayos alucinantes y hace análisis de puntos súper interesantes que te permiten ir a... Creo que eso a nivel teórico, también hay un par de cursos online, que son chéveres, puedes llevar los cursos de Perú que no son tantos pero hay un par de plataformas que los dictan, puedes llevar cursos internacionales también, una vez que tengas un poquito más de base, pero creo que esto es un hágalo usted mismo, o sea, vas a agarrar más cancha en la medida en la que lo experimentes más. Si no lo llevas a la práctica, realmente no genera tanto valor. Gracias Tatiana y tengo unas dos últimas preguntas ya para ir cerrando y bueno, la primera es respecto a un flujo 100% digital, ¿qué tan insistente consideras que debe ser el mailing de carrito abandonado? ¿Con qué frecuencia y cuándo deben parar? Ya, depende, odio responder cuando depende, perdónenme, estoy un poquito liando a esto, depende de tu tipo de producto y más que tu tipo de producto depende de lo que la data te vaya diciendo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Probaría, haría una bata de experimentos si hay una prueba. Yo tengo el mail del carrito de compra pendiente y se lo envío exactamente a la hora. ¿Cuántos de ellos me responden? Se lo envío a la semana. ¿Cuántos de ellos me responden? Se lo envío a los tres días. ¿Cuántos? Y así sucesivamente. Y si tienes esta data en tu página web, no sé si se queda registrado, también hay una prueba por el dispositivo en el que estuvo la persona. Entonces, yo he visto que cuando tú envías HTML para regresar a alguien a un flujo, si la persona está en su PC, es más probable que regrese al flujo. Cuando está en el dispositivo móvil, no siempre suele suceder eso. Entonces, ármate una banda de experimentos a la hora, a la semana, al día, en la noche, es decir, y revisa cuál funciona mejor. Y de hecho, la gente que funcione, que es la parte importante, hay que revisar si tienen algún perfil en común. Si de repente todos vienen desde su PC o todos vienen del celular, todos son de 25 o 40 años. No estoy segura, probablemente es información que tú ya tengas en tu plataforma. Pero la parte importante es la banda de experimentos, los resultados potenciales o los resultados que vas a tener en ese aspecto y seguir probando una y otra y otra vez. Gracias. Y finalmente, tenemos una pregunta. ¿Consideras que es factible realizar Growth en empresas B2B o es más complicado cuando la venta es relacional? Generalmente, no sé por B2C, pero sí hay toda una ala que es sobre B2B y que ahora está migrando a ser un B2C2B, ¿no? Es decir, Miró, por ejemplo, para los que utilizan esa plataforma, Miró es un negocio B2B, o sea, de la empresa, Miró a la empresa que lo vaya a contratar para que tengan todos esos espacios y boards virtuales, pero su estrategia de Growth no es ir de empresa a empresa, sino es ir de empresa a cliente, que el cliente se vuelva tu embajador dentro de su empresa y que esto te gatille la venta en la otra empresa. Entonces, totalmente factible otras estrategias, definitivamente, pero muy, muy interesante y muy, muy rico. Entonces, más bien, creo que nos hemos quedado con un par de preguntas. Yo les estoy dejando ahí mi LinkedIn, pueden escribirlo por allá. No contesto inmediatamente, pero trato de contestar relativamente rápido y creo que eso es todo. Si tienen más consultas, contáctenme con toda confianza. Gracias, Tatiana y gracias a todos por haber estado activos durante toda la ponencia. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora les voy a pedir buena ayuda a los participantes con esta pequeña encuesta para poder recibir su feedback y seguir mejorando. Ya nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.